No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás Desesperado, tengo que encontrar Algo que beber, algo que fumar Necesito una copa que me ponga bien Necesito un brindis con Lili Marlene De repente no hay nada que hacer para mí Ni siquiera volviendo con la nariz Observo y miro a mi alrededor Lo mío es muy fácil, solo quiero lo mejor La gente alucinada me pregunta por qué Me pongo tan contento y se me mueve tu piel Aguento como pido toda la semana Y quiero hacer después lo que me dé la gana Dos o tres noches Como hoy Me dejará tranquilo por un mes o dos Dos o tres noches Como hoy No te aguanto más Eres muy aburrido No me llames jamás No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás Eres muy aburrido, no me llames jamás No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás No te aguanto más Eres muy aburrido, no me llames jamás No te aguanto más No te aguanto, no te aguanto, no te aguanto, no te aguanto más Eres muy aburrido, no te aguanto más Eres muy aburrido, no te aguanto más